Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Postre, una exposición fotográfica producto de un concurso de fotografía realizado en Perú, en una de las siestas religiosas más importantes de ese país. Llegó hasta Alta Vista. Esta exposición usted también la puede visitar y conocer. La exposición de las fiestas de la Virgen de la Candelaria. El área de Pumos hace homenaje a las festividades más importantes de ese país. Eso también nos permite que, sin tener muchas posibilidades, para esas personas que no tienen tantas posibilidades, venir a este espacio es venir a viajar, venir a conectarse con estos espacios donde de pronto no llegaremos o de pronto llegaremos en algún momento de la vida. Pero qué rico que sea la Casa de la Cultura la que abra esos espacios para que se den estos procesos. Este espacio estará disponible hasta el 20 de abril. Y en el Postre seguimos recorriendo exposiciones a lo largo del Valle de Aburrá. Nuestro compañero Yesid Lopera llegó hasta La Estrella, donde nos contará sobre una exposición de arte religioso. Yesid, cuéntenos. Melina y televidentes, muy buenas tardes. En este momento me encuentro en la Casa de la Cultura de La Estrella, donde se está llevando a cabo una exposición de arte religioso. Esto como previa a la Semana Mayor. Para los ciderenses, el ambiente de la Semana Santa se comienza a vivir desde una semana antes. Para mí es una catequesis, para los niños, para los adultos. Porque es muy bueno que, por ejemplo, en Semana Santa, en la Semana Santa, usted ve, por ejemplo, una imagen, la ve, por ejemplo, acostada, de cualquier posición. Pero usted no sabe que está encima de nadie. Esta exposición reúne el arte religioso, que normalmente es protagonista en la Semana Mayor. En la exposición se van a encontrar en el Trío Pascual, se ha encontrado la bendición de María, el beso de Judas, el Nazareno. En la parte de la resurrección se ha encontrado el resucitado, con San Pedro, la Magdalena. Y en la parte, en la otra parte, en el otro salón, vamos a encontrar las, donde están las dolorosas. Un espacio donde más que observar, se pretende enseñar los significados de cada imagen. Va a haber un guía, donde va a ser el recorrido de las imágenes, donde va a ser explicado la cofradía, cómo se llama, cuánto tiempo viene en el municipio participando. Y el vestido, la persona que la hizo. Una exposición abierta al público, con entrada libre, que invita a todos los que quieran conocer más de arte religioso. Esta exposición de arte religioso finaliza el viernes 31 de marzo, con la procesión del Viernes de Dolores, que transitará por diferentes calles del municipio de Sabaneta. Pero Melina, continúe usted con más información en el momento más dulce de Hora 13 Noticias. Recuerde disfrutar de exposiciones como estas, que cuentan historias y tienen entrada gratuita. Por ahora, nos despedimos de la información del postre, pero sigan conectados con las noticias más importantes de Antioquia en nuestra emisión central. Nos vemos en un ratico. Chao.